Papay, aruíra, tera, pa Papay, aruíra, tera, pa Papay, aruíra, tera, pa Papay, aruíra, tera, pa La mitad del mundo anda buscando un amor La otra mitad está esperando que llegue Nos levantamos por la mañana, ya morimos un poco Nos miramos al espejo, envejecemos poco a poco Las lágrimas derramamos unos menos otros más Damos gracias a Dios por lo que tenemos Tenemos sueldos dignos, por ello luchamos Y vemos que la vida se nos va de las manos Aférrate a tu vida, que no tienes otra Confórmate y respira, que la vida es eso Amamos y esperamos que alguien nos ame Y la mitad del mundo solo espera eso Pasamos tanto tiempo desechando cosas Amamos más que nada lo que no tenemos Todo lo que tenemos nos parece poco Y siempre lo lloramos cuando lo perdemos Si la mitad del mundo nos está esperando Salgamos al encuentro aunque sea andando Levántate y no mueras y no desfallezcas Te queda mucho trecho, disfruta de la fiesta Aférrate a tu vida, que no tienes otra Confórmate y respira, que la vida es eso Amamos y esperamos que alguien nos ame Y la mitad del mundo solo espera eso La mitad del mundo solo espera eso La mitad del mundo está esperando Justo eso